A la guerra mucho hemos ya marchado El estruendo es tal, sonamos cual ganado Estos pobres pies que a mí mueves inútiles ya son ¡Hey! Hay que pensar, mi chica es la razón ¿Qué? ¡Lo he dicho ya! Mi chica es la razón, que tenga válido color y brillo en su mirar Mi chica debe de admirar mi fuerza y mi valor No importará qué se pondrá o si es muy fina Dependerá de qué cocina, res, puerco, pollo Muchas chicas te creyeron el más hombre Les apuesto que aman solo el uniforme Adivinen qué extrañamos más, estando en acción Si hay que luchar, mi chica es la razón Mi chica nunca dudará, que soy gran ejemplar No hay una chica cerebral que piense antes de hablar Mi modo varonil de hablar va a emocionarla Se crea un galán que va a matarla No habrá chica igual a la que me ha esperado Su mamita o quién, pues nadie más lo ha amado Y si al retornar, habrán triunfar, nos dan su corazón Hay que gritar Mi chica es la razón No hay que olvidar Mi chica es la razón Mi chica es la razón Mi chica es la razón